La Puebla Unida que nos planteamos, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca, con esta franja del Valle de la Tecnología y la Sostenibilidad, es una Puebla Unida donde las oportunidades son para todos. Es una Puebla Unida donde la desigualdad se combate. Es una Puebla Unida donde no robar, no mentir y no traicionar. Se convierte en una acción permanente de vida. Donde los empresarios tienen una visión endógena y una visión inclusiva. Donde los gobiernos vamos a tener una visión inclusiva del desarrollo, con respeto al medio ambiente, con equilibrio a las oportunidades que todas y todos se merecen. Pensando en Puebla, pensando en que le vaya bien a Puebla. Por eso ayer en Zeta Mena, que no es el municipio más alejado de Puebla, es el primero en el norte de nuestro estado. Pero también en Tulcingo de Valle o en Olozochitlán. Estuvimos en el Olozochitlán. Porque tenemos ubicado muy bien los 10 municipios que tienen mayor pobreza y mayor marginación. Y porque queremos que el vigor de Puebla, capital, también sea el vigor de Tlacotepec, de Díaz y de Porfirio. Queremos que el vigor, la grandeza majestuosa de nuestro museo arquitectónico barroco en Puebla, también lo sea con la majestuosidad que queremos para Catlán de Osorio, para Chautla, para Chietla. Eso queremos, amigas y amigos. Ayer, antier estuvimos en Tehuacán. Hoy voy a Atlisco. Vamos a estar en Huejotzingo. Vamos a estar en San Martín. Vamos a estar en el Choloyán.